Yo nací ahí en Miraflor, en Fundo, que ahí trabajaba mi papá en la parte de las fraguas, arreglaba los toneles, hacía arreglos de maestros, de casas, cosas así, construcciones, pero lo más que hacía era el tonel y la fragua. La fragua es una hornilla, digamos una hornilla que se hace un fogón, que ahí la vamos a mostrar, impulsada por aire, porque el carbón coqui, que es el de piedra que todos conocen, no prende por sí. Hay que hacerle fuego de madera, leña, un poquito, y ahí se deposita el carbón arriba y se le impulsa el aire, que antes era con ese fuelle, y ahora es eléctrico el asunto. Y ahí con el aire prende el carbón. Al echar el carbón tiene que hacer andar, hay un ventilador que impulsa aire al fogón, y como hay leña, hay leña, prendía, el aire hace prender el carbón, porque si usted lo deja se apaga, tiene que hacer con aire, porque es un carbón que no prende por sí solo, hay que incorporarle aire, para que pueda, pueda prender. En la máquina facilita alto, porque todos esos golpes tiene que pegarlos a mano, si no tienes uno. Entonces, ya matamos para, para alto golpe. Ahí, ¿ves? Y después de eso, después de eso se mete la punta ya fría, porque este es otro, que está listo para la templada, así que lo vamos a templar. Eso se calienta una parte de la punta, para que, para que se endurezca, y resista más los golpes, en las piedras, en todo, en todo lo que esté trabajando. Porque si no, se puede doblar. Oiga, y hay que tener alta fuerza y más. Sí, pues descansa uno. Imagínese todos los golpes que pega ese asunto, uno quedaría, pero agotadísimo. Aquí está el templado, mire. La puntita se calienta, la pura puntita del chuzo, ¿ves? ¿Lo, lo, lo ves? Sí. Y ahí se mete al aceite. Porque si lo metiera al agua, esto es un acero, entonces, se quedaría, igual que el vidrio, usted le pega y se quebra. Entonces, así queda duro nomás. Ese se llama el tiemple, se mete a un tarrito con aceite. ¿Eso es aceite? Claro, ¿eh? Y ahí ya le mete la otra. Es un poquito porque ya está listo para sacarle la mura, más que nada que quede. Y es para dejar estilos. Y eso sería. Ahí ya está listo para entregarlo porque está ya con el filo y le sacamos todo lo que queda ahí pegado. Queda limpiecito, ¿eh? Y con un buen filo para cortar y una buena punta para pasarlo, ¿eh? Esto, ¿quién se lo mandó a hacer? Bueno, son, ¿cómo se llama? Son agricultores de Naltagua. Hay otros, ¿eh? Hay otros temporales. Vienen de todos lados. Vamos a dejar estas cosas. Bueno, hasta aquí, espero que les haya gustado la presentación y todo lo que hago. Este taller está ubicado en Gacitúa 2, frente al puente en Naltagua, a la entradita de Jaime Guzmán, hacia Gacitúa. Y vieron ya lo que hacía y, bueno, se presta servicio a mucha gente, diferentes problemas que tenga con soldadura, con algo que hay que meter al fuego, a la fragua. Y eso, pues, se arreglan las herramientas, se le hacen algunas herramientas a los agricultores y es complicado porque somos como los últimos herreros que vamos quedando. Así que, no sé, porque se pongan las pilas los jóvenes y aprendan estos oficios que son necesarios porque les presta servicio a los agricultores que ya no tienen a dónde mandar a hacer sus cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.